qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español hoy vamos a ver bueno vamos a continuar viendo cómo podemos ejecutar nuestros test desde un servidor jenkins en el anterior vídeo les mostré un poco de lo que vamos a hacer de cómo de lo que era un poco que la docker y bueno este tipo de cosas ahora lo que vamos a hacer es ya entrar un poco en acción listo entonces bueno le mostró un poco acá nosotros acá en tenemos la imagen de jenkins con esto con este comando nosotros podemos crear un contenedor que ese contenedor por dentro va a tener una instalación de jenkins otro modo poderlo configurar instalar los plugins que los plugins que requeramos y claramente es la configuración de los diferentes jobs listo pero qué pasa no sé si se recuerdan que yo les decía que nosotros necesitamos correr docker dentro de docker cierto porque nosotros vamos a quedar a crear un contenedor de jenkins y ese a su vez va a requerir crear otro contenedor de la imagen de playwright listo y nosotros queremos usar o conectar el cli o la línea de comandos de docker con el demonio de nuestra máquina host porque recuerden nosotros en nuestra máquina host tenemos instalado ya docker entonces queremos usar ese docker y no instalarlo en el contenedor entonces démoslo así como hacer montar ese docker allá esa comunicación llamémoslo más bien listo entonces qué pasa esta imagen de acá de jenkins no trae el cielo hay que nosotros necesitamos por lo tanto nos va a tocar crear una imagen a partir de esta e incluir el cielo hay acá nosotros digamos lo que es un poco más complejos en windows creo yo en mac y en linux es poco más no hay necesidad de hacer tanta vuelta pero aquí sí en windows entonces pues nada vamos a hacerlo listo entonces lo primero que tenemos que hacer es que necesitamos crear un docker file entonces aquí más luego está este notepad es un archivo de texto cualquiera y voy a pegar lo siguiente este archivo es bastante sencillo le estoy diciendo que de a partir de esta imagen from jenkins slash jenkins dos puntos lts jdk 17 fíjense que eso coincide con acá con eso que vemos acá que es la imagen que actualmente tenemos ahí a partir de esa voy a cambiar al usuario root y voy a instalar este docker si el aire y después me va a pasar al usuario jenkins que es el usuario que normalmente corre dentro de este contenedor listo y esto va a crear con eso vamos a crear una nueva imagen ya con jenkins y el cli listo que vamos a hacer vamos a guardar esto en cualquier ruta aquí lo guardar en descargas y le va a poner el nombre en docker docker file listo aquí voy a ver la idea es que este archivo se guarde sin extensión listo entonces pero ahí me piense que lo guardo con txt igual lo que voy a hacer es lo siguiente voy a buscar el archivo y le voy a cambiar la extensión a saludar sin extensión cambiar el nombre la hora de este punto txt listo listo de que algo así como eso y después simplemente lo que voy a hacer es que ahora una consola sí y navego a la ruta donde está dicho archivo si ahí está en mi carpeta download yo lo puse ahí docker file usted de navegar a la ruta donde usted lo tenga listo y después lo que vamos a hacer es que vamos a construir una imagen y esto a partir de ese archivo docker file para ello vamos a ejecutar este comando me pongo un poco más grandes letras y es docker build menos menos está que se va a hacer el nombre de nuestra imagen docker y docker jenkins el poco en el punto indicó que en ese con esa ruta se encuentra nuestro archivo listo y eso le pueden dar el nombre que ustedes quieran claramente al tag y le va a enterar listo entonces él va a comenzar a construir una imagen ahí la ya la construyó yo lo ha construido antes del vídeo por lo tanto fue más rápido o sea después que se les demora un poco más porque él tiene que traerse toda la imagen no listo una vez hecho esto nosotros vamos a crear un contenedor a partir de esa imagen listo como creamos el contenedor va a pegar aquí el comando y básicamente el comando es este igual no se preocupen yo dejar esto todo en el en el ritmo para que ustedes lo puedan ver en el código listo pero se los explico acá docker run con esto básicamente creamos un contenedor menos de eso es volume básicamente estamos montando el volumen por decirlo así esto aquí donde les digo que estamos haciendo un montaje entre la comunicación del demonio de nuestro host cierto del docker con el la línea de comandos o el cielo hay de nuestro contenedor listo que fue que instalamos dentro lo que pusimos en la imagen para que se instalara dentro de nuestro contenedor el menos p 80 80 esto es para mapear los puertos es decir que cuando alguien entra en nuestro contenedor a nuestro máquina host por el 80 80 se mapea el 80 80 del contenedor listo menos de eso es un volume que pasa aquí queremos un volumen llamado jenkins jenkins home y esto básicamente va a almacenar toda la información que nosotros manejemos en nuestro jenkins los los jobs que creemos los plugins todo eso que pasa los contenedores llamémoslo así son algo muy efímero si yo destruyo el contenedor la información que está ahí si no la persiste en algún otro lado se puede que se pierda con eso garantizo que se crea un volumen y éste y toda la información se persiste ahí y este volumen inclusive yo lo puedo usar para ponerlo dentro de algún otro contenedor lo puedo conectar fácilmente entonces eso está bastante bueno y el menos name es el nombre clara el contenedor aquí se le pueden poner cualquier nombre pepito pepita lo que ustedes quieran y acá es el nombre de la imagen que acabamos de construir les vamos a hacer rápidamente acá en docker de stock a pesar de que yo hago todo eso por consola todas esas cosas se ven reflejadas aquí en docker de stock aquí por ejemplo no tengo ningún contenedor y ningún volume pero apenas corra este comando van a ver lo que sucede y ahí comienza por decirlo así a iniciar el contenedor que nos va a habilitar una instancia de jenkins y acá fíjense que aquí nos da una contraseña esta contraseña es importante a la hora de yo configurar el jenkins esta es como la contraseña por defecto para el usuario admin entonces simplemente ustedes se la copian y yo aquí me voy a abrir una ventana incógnito y vamos a viajar a lo que a navegar hacia localhost 8080 y ahí deberían ver algo como esto es importante lo que les digo lo del mapeo el menos p la opción menos p acá porque si no se no van a poder acceder al contenedor a través de su host aquí si se fijan yo estoy accediendo a la hoja al contenedor a través de mi máquina host listo listo ahí pegamos la contraseña que nos copiamos aquí voy a instalar los plugins sugeridos y le dar un momento mientras él los instala listo bueno una vez se finaliza la instalación de los plugins aquí ustedes pueden hacer dos cosas una gracias usuario su password y bueno crear un usuario nuevo o simplemente se pueden hacer skip y continuar como admin listo acá es importante y es que el usuario sucede lo han nacido el usuario es admin y la contraseña es esa misma contraseña que apareció ahí en la consola y fue la que usamos en primer lugar listo he aclarado estos aquí le va a dar que si normal safe en finish y le va a decir estar y sin jenkins y ustedes deberían deberían ver algo como esto con esto ustedes ya tendrían su jenkins instalado dentro del contenedor listo entonces nos vemos en el siguiente vídeo